Milton empacó sus maletas y viajó sin saber que iniciaba un largo peregrinaje por el mundo del fútbol. Su primer destino era Guatemala para enrolarse con el Comunicaciones. Debutó con el deportes progreseño a los 18 años y luego de tres temporadas con el Real España estaba listo para la prueba internacional. Núñez tenía 24 años y se sentía seguro que era el momento para intentar conquistar otras fronteras. Había nacido en Sambo Creek en 1973 y desde muy pequeño su ilusión era ser futbolista y triunfar. Y todo se iba dando porque apenas una temporada después de haber llegado a los cremas, el Nacional de Uruguay lo fichó. Volvió a empacar sus maletas y se fue a Montevideo. Recuerdo cuando recibimos la llamada sobre la disponibilidad de los derechos de los partidos del Nacional. Fue todo un reto lograr traer la señal en vivo de los partidos. En 1998 no había tanta tecnología disponible y fuera de Uruguay no existía mucho interés por los partidos de su liga. Sus primeros juegos no eran buenos. Tyson parecía no encajar. No lograba enganchar con el equipo. Hasta que llegaron los goles. Al final de ese partido en el que lograba marcar por primera vez con el tricolor, le preguntaron a Núñez qué había hecho para encontrarse con el gol. Recuerdo claramente su respuesta. Mi familia no estaba. Recién llegaron esta semana a Montevideo y hoy se encuentran aquí en el estadio. Eso para mí es muy importante porque estando lejos de ellos lo hacía todo muy difícil. A partir de esa noche inició un romance de película entre un bajito hondureño y una gigantesca afición. Tyson marcó goles y más goles. Su velocidad era su gran arma. Además tenía mucha técnica y a pesar de su baja estatura contaba con buen resorteo y un letal remate con la cabeza. Milton se coronó campeón de liga y pasó a hacer historia con un histórico. Jugó y marcó en la Libertadores dejando una huella muy fuerte en el equipo uruguayo. Y cuando mejor estaba jugando llegó la llamada para ir a Europa. Había que hacer maletas otra vez. Su paso por Grecia no fue determinante y tuvo pocos minutos con el PAOK. Pero algunos aseguran que solo era una escala planificada por su contratista para poder llevarlo al fútbol de la Liga Premier. Fue así como unos meses después llegó al Sunderland. Había rumores que el entrenador del equipo Peter Reid era racista. Sobre todo porque en el club no había un solo jugador afrodescendiente. Núñez se convirtió en el único y los rumores apuntaban a que su fichaje había sido para calmar esas sospechas de racismo. Tyson era tomado en cuenta para cada juego pero como suplente. No lograba minutos y notaba que debido a su baja estatura no encajaba en la Liga Premier. Entonces habló con el entrenador y le preguntó directamente para qué lo había traído. Reid le mostró los videos que le mandaron antes de ficharlo. Y no era Tyson. Eran videos de Eduardo Bennett. En realidad buscaban a un goleador de contextura física fuerte. Incluso su primera elección era el Tren Valencia. Vaya confusión. Núñez dejó el Sunderland para regresar al Nacional y luego al Comunicaciones. Lo que le permitió estar más cerca de la selección para buscar el pase al Mundial de Japón y Corea. Era un titular indiscutible y además un elemento de ánimo para el grupo. Tyson siempre aparecía con un estado de ánimo alto que contagiaba a todos con su buen sentido del humor. Aquella selección nacional dirigida por Ramón Maradiaga completaba la fecha 6 del hexagonal final ubicándose en el tercer lugar que era puesto de clasificación. Pero el calendario marcaba una visita muy complicada a los Estados Unidos que pasaba por un buen momento y ocupaba el segundo puesto. Ese duelo había que ganarlo sí o sí. La mañana del 1 de septiembre de 2001 había amanecido bastante gris en la ciudad de Washington. Estábamos a unos 20 minutos del estadio Robert F. Kennedy, así que tomábamos precauciones para llegar con tiempo para la cobertura previa del juego Estados Unidos vs Honduras. Era el tramo final de la eliminatoria y la bicolor llegaba con buen ánimo luego de cumplir con un gran trabajo en la Copa América. Al arribar al estadio notamos que había una impresionante presencia de aficionados catrachos y cuando el partido inició era evidente que los hondureños hicimos mayoría en la casa de los estadounidenses. A los 7 minutos ellos se adelantaron con gol de Ernie Stewart pero ese sería el único momento en el que los norteamericanos estarían en ventaja. El pequeño gigante se preparaba para una actuación memorable. A los 27 minutos Honduras rompe en campo abierto con Dani Turcios. El volante habilita a Pavón que corre por la derecha. Carlos ya vio a Tyson desprenderse en el área y le manda un centro perfecto. Milton remata fuerte para vencer al arquero Brad Friedel. Para la segunda parte Carlos Pavón marcaba el 2-1 desde el punto penal desatando los nervios y la tensión en el estadio. A los 76 Rambo irrumpe por la izquierda hasta llegar a la última línea. Cuando parecía que la acción se perdía logró ubicar a Tyson que definió con un zurdazo potente. La fiesta era totalmente catracha en Washington. Ese partido sería el mejor que yo le miré a Honduras en aquella eliminatoria. Cuando el encuentro terminó la sensación era que nos acercábamos al Mundial de Corea y Japón. No se podía jugar así de bien y no llegar al Mundial. Al final no llegamos. El fútbol tiene esos caprichos. Como aquel partido se había disputado por la mañana y nuestro vuelo salía hasta el día siguiente, aprovechamos una última vuelta por la ciudad durante la tarde. Llegamos bien cerca de la Casa Blanca y sobre el bordillo del cerco nos sentamos como si nada y nos sacamos esta foto. No había seguridad. Unos días después sucedió el fatídico 9-11 y toda esa zona sería área restringida durante muchos años. Milton Núñez dijo muchas veces que seguiría jugando hasta que su cuerpo se lo permitiera y que no le pondría fecha a su retiro. Lo ha cumplido. Eso sí, lamentó no haber tenido la oportunidad de jugar en una copa del mundo. De hecho, para 2010 habló con Rueda, pero no encontró espacio. Todos pensamos que estaba muy veterano. Curiosamente, muchos de los que jugaron aquel Mundial con Honduras ya se retiraron. Tyson todavía no. que todos los que jugaron que estoy tratando de agarrar. ¿Vale? ¿O no lo sacamos de una copa del mundo? Sí. ¿Vale? 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 De la